¿Cómo va Tano? Muy buenos días para vos, para todos. Estamos en la calle San Martín y Bogado, en este playón donde sucedió el incendio. Es un lubricentro que tiene salida también hacia calle Salta. Bueno, el salón comercial de este lubricentro da a San Martín, pero los autos que se han incendiado durante la madrugada dan hacia la salida que está por calle Salta. Es muy raro todo lo que ha pasado aquí en este lubricentro. Están trabajando bomberos, también está trabajando la gente del lubricentro, los dueños mirando las cámaras porque no entienden cómo se originó el incendio. Se han quemado cuatro vehículos, tres son los que se han llevado la peor parte y son de clientes que no vinieron a buscar sus vehículos, que los dejaron para lavar y no vinieron a buscarlos. En el caso de la Ranger, de la camioneta Ranger, hace dos semanas nos contaba el dueño que estaba aquí y el Renault Sandero y la Renault Kangoo hacía dos o tres días. El Peugeot 404 que se ha quemado era propiedad del dueño. La preocupación es que han mirado las cámaras, ven por todos lados y no encuentran absolutamente nada que les permita ver de dónde se originó el incendio. Porque no ven que los portones hayan sido forzados, no ven nadie que se haya metido. La policía había pasado hacía apenas unos minutos por aquí, no había visto nada y a las pocas cuadras las llamaron de que se había originado el incendio y volvió la policía que rápidamente llamó a los bomberos. Todo hace suponer, y hay que esperar acá el trabajo de bomberos y de los especialistas que se ha dado la falla en la Ranger, lo que obviamente nosotros no entendemos del tema. Decimos, bueno, hace dos semanas que está parada, ¿cómo puede originar un incendio? Porque tampoco se ve que nadie tiene nada del exterior, que es la otra situación que queda que se podría haber dado. Ustedes ahí están viendo en imágenes los autos que son los que están afectados. Mirá, entre los autos y la pared donde hay un tablero eléctrico, hay un metro de distancia, es todo abierto, hay una tela media sombra que los cubría y que obviamente en parte se quemó. Es muy raro, no ves nada a distancia corta que vos decís, y bueno, pudo provocar el incendio. Pero bueno, está trabajando la gente de bomberos, también de la policía, y las pérdidas son en los autos de los clientes que no han venido a buscar. El señor nos decía, porque le preguntamos obviamente por el seguro, y nos dice, y yo no puedo tener autos aquí que queden guardados. Ese es obviamente el lamento, porque no sabe si le prestarán cobertura. Pero están trabajando, Tano, para ver qué es lo que pasó, qué es lo que originó este incendio aquí en cuatro vehículos en este Lubricentro. El Lubricentro en sí no fue afectado, Matías, es la playa de estacionamiento, por lo que veo. Claro, es el playón donde estaban estos cuatro autos, quedarse a la calle Salta. Es más, te digo, la media sombra parece que estaba corrida, y porque tampoco se la ve quemada a la media sombra, y el daño es en los cuatro vehículos. Este 404 que ven ustedes aquí en imagen, y la camioneta que se ve que le afectaron los vidrios, eran propiedad del dueño que las tenía allí, él nos dijo. El peulló era un cachivache mío, fueron las textuales palabras de el dueño, que está aquí cerca, vamos a ver si lo podemos molestar, pero está bastante afectado, obviamente, el hombre por la situación que le toca vivir con estos autos de clientes, que seguramente se van a enterar, si no es que se están enterando ahora, de lo que sucedió durante la madrugada con sus vehículos. Pero como te digo, nada te hace advertir que puede haber sido algo del exterior, o alguien que se haya metido con intenciones de robar o de querer provocar este daño. Las cámaras, por lo menos, no muestran nada de eso, lo que nos decía recién gente de la policía y de bomberos, Tano. En cuanto al tránsito por ambas calles no hay ningún problema, está todo liberado, porque como es un playón amplio, el camión de bomberos está aquí adentro, solamente hay un patrullero en la parte del exterior de este galpón. Gracias, Matías. Volvemos en cualquier momento con vos. Veo ahí una camioneta con un tanque GNC, evidentemente ha sido una desgracia, con un toque de suerte también.